¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no podéis. Es que este puente es solo para chicas, Laura. Y tu cerito es un chico, así que no podéis venir. Bueno, pues habrá que ver lo que dicen Luna y Rocky, si playa o montaña. Y no empieces con tus trucos que te conozco. Esta decisión vamos a tomarla con criterios y argumentos lógicos. Claro, claro, por supuesto. Hola, chicas. Rocky, repite conmigo. Playa, 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 playa. Playa, 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 playa. ¿Dónde quieres ir de puente? ¡A la montaña! ¡Oh, maldición! Bueno, no cantéis, Victoria, porque aún queda por saber qué opina Luna. Chicas, mirad, mi cerdito ya chica. ¿Qué os parece mi nuevo look? Y si me dejáis ir con vosotras, os haré los deberes una semana. Ay, pero ¿cómo nos vas a hacer los deberes tú, mocosa? Sí, seguro que escribe B con V. Chicos, no, no, no. ¿Tú qué prefieres para el puente? ¿La montaña con vacas, mosquitos, charcos? ¿O la playa con el sol? ¿Ponerte morena los chicos? ¿Las capas de sol? Uy, pues es una decisión difícil. Porque si bien es cierto que en la montaña se respira aire puro, no lo es menos que las frías temperaturas nocturnas desaconsejan acampar a la intemperie. Por otra parte, la playa, si bien podría considerarse... ¡Luna! ¡La playa! ¿Yujú? ¿Cómo que yujú? Estamos empatadas. ¿Y ahora qué hacemos? Buscando, buscando, perdido, perdido. ¡Ahí está, Nimo! ¡Atrápenlo, señores! ¡Ahí está! ¿Qué hay esas caras, chicas? Pues nada, que estamos organizando un puente de chicas. Y dos, queremos ir a la playa y dos a la montaña. Bueno, he encontrado una quinta chica para que desempate. Sí, claro. ¿Y dónde encontramos a esa chica que quiera ver...? ¡Laurita! Chicas, no la presionemos, ¿eh? Eso es. Dejemos que decida por sí misma lo que más le apetezca, ¿no? De acuerdo. Y nada de trucos suaves, ¿eh? Bueno, mañana le preguntaremos a Laura qué ha decidido. Bueno, y ahora, que ganen las mejores. ¡Uy! ¡Uy! ¡Au! ¿Qué, Laurita? ¿Te has decidido ya? Todavía no. Lo estamos pensando. ¿Verdad, Cerdita? Piensa que, si eliges la playa, podrás estrenar tu bikini nuevo. ¿Qué bikini nuevo? ¡Este! ¡Eh! Nada de esto ama a Filla Rocky, ¿eh? Lo has decidido solo tú. Tranquilas, confías en mí. Vaya listas. Hola, Laurita. Difícil decisión, ¿no? O playa, o montaña. Sí, mucho. Sí, sí, ya me he fijado en cómo me miras cuando me ves llegar en mi bici cada mañana. Pero yo... Yo podría dejártela una semana, si quieres, cuando volvamos de... De la montaña. Creo que te capto. Bien. Y nadie tiene que enterarse de nuestro pequeño asuntillo, ¿no? Descuida. Aparecerá una decisión accidental. Vale. Otras listas. Bueno, chicas, llega el gran momento. Queremos que sepáis que pase lo que pase, asumiremos la decisión con gran solidaridad. Nosotras pensamos lo mismo. Lo importante es que estemos juntas. Aquí llega Laura. Bueno, Laura, lo has decidido ya, ¿eh? Sea lo que sea, nosotras afrontaremos la situación con deportividad. Y estaremos encantadas de compartir esta experiencia sin duda gratificante y plena de... ¡Luna! En fin, chicas, no ha sido fácil, le he dado muchas vueltas, pero al final he decidido... ¿Sí? ¡Que me voy con mis padres a Disneyland París! ¿Qué? Me acaban de dar la sorpresa. ¡A París, a París! ¡No me lo puedo creer! ¡Otra vez en Punto Muerto! Pues mira, ni playa ni montaña. Nos quedamos y nos vamos al cine. ¿Y qué película vemos? ¡Una de risa! ¡Una de amor! ¡De amor! ¡De risa! ¡De amor! ¡De risa! ¡De amor! ¡De risa! ¡De amor! ¡De risa! ¡Qué ansiosa eres, Mafalda! ¡No ha sido fácil! Y se me ha olvidado. Tenemos que esperar a que lleguen Rocky y Mafalda porque... ¡Ay, no, Mafalda, estás aquí! ¡Hola, Mafalda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, atrás! ¿Y dónde buscamos a la chiqui quiera? ¡Ven! ¡No! ¡Qué haces! 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 ¡Gracias!